El dolor lo tengo porque es grande y bueno, no quiero que esto quede en silencio, quiero que Trenquelauque sepa, quiero que el mundo sepa lo que pasa en Trenquelauque, que hoy me tocó a mí y quiero justicia, quiero justicia porque mi hijo estaba indefenso, no como dice este señor que se dice llamar abogado, que le queda grande ese título, porque defender a un asesino no sirve cuando ellos juran decir la verdad, cuando ellos juran tienen un juramento que dice que no deben mentir y están basándose en una mentira, cuando hay hechos, cuando hay videos que muestran la verdad. ¿Ustedes pudieron ver alguno de esos videos? Yo lo vi, yo lo vi, no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero yo lo vi. Y después testigos, testigos que faltan algunos testigos, pero hay, las pruebas están todas a nuestro favor. Y bueno, esto de esto que sacaron a buscar un abogado para que lo defienda con mentiras, para tener una simisión de prisión, pero bueno, estas son las leyes, hay que manejarse con eso. Y bueno, nos vamos a manejar con eso, quiero confiar, quiero confiar en la ley, aunque la ley acá es la ley del asesino, no de la víctima. ¿Nos podés contar un poco, bueno, ustedes dónde estaban en el momento del hecho, cómo se da esta situación según lo que saben ustedes? Porque seguramente también mucha gente viene y habla con usted, pero tiene miedo de declarar, tiene cierto temor a una represalia. Contanos un poco cómo se dio este fatídico hecho. Esto te cuento. Con mi esposa somos de ir a los bailes porque nos gusta y buscamos un poco de salir del trajín de la semana y bueno, tal y así que yo no quería ir, pero bueno, por ahí la saco a mi esposa un poco del trajín de la semana y me voy, tipo diez y pico de la noche me voy, que era un baile de tres llantas, y él se queda acá con su hijita, que le doy dinero para que coma algo, porque él vive conmigo. Y bueno, me voy al baile, tipo dos y pico de la noche, lo veo a mi hijo mayor en la pista y digo, ¿qué haces este acá? No me ubicaba a los chiflos y cuando viene hacia mí me cuenta esto, que mi hijo había sido apuñalado y bueno, de ahí ya en su momento me culpé de haberme ido, porque si yo hubiese estado no pasa, pero bueno, sería el destino. ¿Qué es lo que te cuento tu hijo en ese primer contacto? ¿Qué había pasado o cuáles fueron las causas del ataque? No, no, yo no hablo con mi hijo, o sea, mi hijo, voy derecho al hospital porque un vecino lo auxilia, lo lleva al hospital, yo voy al hospital y no, yo lo veo cuando él ya está muerto, porque no me dejan entrar, o sea, que no tuve palabras con él para saber lo del hecho. De ahí para arriba fue todo dicho, fue todo palabras que fui recuperando así de lo que había pasado. ¿Qué sabes vos del agresor? El agresor no sé nada, yo voy a decir algo que he compartido a Sau con esta gente. He compartido charlas con la familia particularmente, con el padre más que nada. No puedo decir nada, no puedo decir que ellos tenían un rencor entre ellos porque se han hasta saludado. Pero bueno, hoy me encuentro con que no sé el motivo, no sé el motivo. La gente que estuvo acá, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que sabe? ¿Por qué surge esto? ¿Una vez averiguando, hablando con la gente acá del barrio, que pudo llegar a ver algo? Nada, solamente ellos comentan solamente lo que vieron. No escucharon nada, no escucharon insultarse, no escucharon solamente lo que se ve. Y bueno, nada más que eso. No hay, 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 no hay algo que decir. No hay algo que decir, que ellos escucharon concreto y decirme, mira, fue así, solamente que él estaba indefenso, con estos dos chicos a caballo que son los que atropellan a mi hijo y bueno, uno es el que lo mata supuestamente. Yo creo que fue ayudado, no es que, que no voy a parar porque en sí hoy, hoy, hoy sé, sé por lo que vi. Sí, entonces no, 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 no es así, sé que no es así. Es más, voy a, en un momento de, del sábado, yo salgo, tipo cuatro y pico de la tarde y ya está, esta gente andaba a caballo por el barrio, como es costumbre. ¿Son gente que se dedica, se dedica a los caballos, los conoces de ahí? Sí, 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 siempre, siempre la vida de ellos, los caballos, pero en sí no quiero, no, no quiero hablar de eso. ¿Pudiste hablar con el padre, por ejemplo, que conocés, pudiste tomar algún contacto inmediatamente con la familia, que te puedan explicar algo, porque aparte se había profugado este muchacho? Sí, sí, no, 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 yo con la familia no, 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 en ningún momento tengo contacto, ni, 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 quizás hoy sí busco, buscaría que, que, que venga y me diga qué es lo que pasó, porque, no que venga a mi casa, porque, porque el destino y, y Tranquilauquen es chico y nos cruzaremos en algún momento, como lo hemos cruzado varias veces y siempre un grito, un saludo y, bueno, eh, no sé, no sé cómo voy a, seguro que no soy de, 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 que voy a agredir a alguien, porque no, pero quizás alguna palabra, pero bueno, quizás con el tiempo, esto, esto no lo, no lo han mandado ellos a matar seguro, son cosas de, son cosas de, son cosas de, algo que se dio acá en el momento, que se dio, y bueno, eh, a mí lo que me indina, que si yo había estado en el lugar de ellos, yo lo entrego a mi hijo, no lo escondo, no lo escondo, no salgo a poner dinero para que, para salvar algo que, que es injusto, es así, y bueno, pero, aparentemente no, no se manejan de esa forma. Decís que, que tiene una hijita, ¿qué edad tiene esa, esa niña? Eh, sí, desgraciadamente, tengo una nietita de un año, que es lo que me dejó, es lo que me lleva adelante. ¿Tú es el gran? Sí, y bueno, eh, voy a seguir por esa, por esa criatura, sí. Por esa, por mi familia, por mis otros hijos, eh, que tenía siete hijos, y hoy tengo seis. Pero bueno, ahí estamos. Él se iba a quedar en su casa, esperando a su señora, que se, supuestamente se había ido a trabajar, eh, y volvió a las doce de la noche, él se queda con su hijita acá, esperándola, y bueno, cuando ella viene sobre las doce de la noche, va a buscar una gaseosa, para comer con ella y con, con la nena, y bueno, ahí se produce todo. ¿Cómo se llamaba tu hijo? ¿Quién era tu hijo? ¿Qué hacía? Mi hijo era Marco Morel, él, él andaba a mi par, él andaba conmigo, trabajo en la bañería, eh, cuando yo no tenía, él salía a trabajar, a lo que sea, cortaba pasto, no le hacía miedo a nada, no, 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 nada, él se echaba todo al hombro y salía, eh, era mi mano derecha, pero bueno, eh, hoy, hoy lo tengo allá y me ayudará de allá, qué sé yo. Supuestamente, con las palabras son, que ya, eh, esperar que el juez suelte esto que, que han pedido ello, esa emisión, y bueno, eh, es eso, esperar eso, no, no, no hay otra cosa, es lo que me dicen, eh, no sé el tiempo que lleva, vamos a hacer una marcha, eh, no la tenemos programada, eh, vamos a convocar una marcha, pedido por, por amigos, por gente, que tengo amigos de fase, eh, y sí, vamos a, vamos a salir, vamos a levantar a Trenquelauken sobre esto, porque acá, acá no hay que tener miedo a nada, yo no tengo miedo a nada, la gente tiene que perder el miedo, la gente tiene que, que salir, yo sé que van a salir, yo sé que van a, que van a acompañarme, porque me lo están pidiendo, entonces, esto no es nada, no son, cucos de nada, que, hoy me tocó esto, y, y el miedo no, o sea, yo soy una persona que, mi padre me crió sin miedo, me crió con la verdad, la verdad, entonces, esto, yo sé que, que esto pasa en el mundo, eh, me gustaría que nunca pasara. Uno piensa que jamás le va a pasar a uno, ¿verdad? Exactamente, eh, pensamos que jamás nos va a pasar, yo era una persona que a mis hijos siempre les dije, eh, que hay que retroceder en casos, eh, nunca de violencia, nunca, nunca buscarla, nunca llegar, pero bueno, eh, a veces, a veces no se da el tiempo, y más sintiéndose acorralado, pero bueno, eh, me duelen las mentiras, me duele esto que, que sale a contar Fernández Carena, porque no lo voy a llamar doctor, ni abogado, yo sé que ellos están para eso, para eso, se meten la plata sucia en el bolsillo, para defender, porque tienen su derecho, todos tenemos derecho, pero el derecho de la vida es decir la verdad, y lamentablemente, lamentablemente esto, esto están para eso, esto están para defender lo indefinible, porque no es así, eh, pero bueno, ante la ley es así. El derecho de la ley es así.